Cocinamos a fuego lento bizcochos de níspero. Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es forrar nuestra olla con papel de horno y ponerla a temperatura alta durante una hora. Pelamos todos nuestros nísperos, los partimos por la mitad y le quitamos los huesos de adentro. En un bol ponemos los nísperos pelados, la mantequilla, el azúcar y batimos. Aquí añadimos 10 nísperos, los otros 10 los utilizamos más adelante. Añadimos los huevos y volvemos a batir. Como veis, cada vez que añadimos un ingrediente, batimos. Ahora le toca el turno a la harina y a la levadura. La añadimos y volvemos a batir. Ponemos la masa en nuestra olla crossbow y encima los otros 10 nísperos que hemos pelado y partido por la mitad. Encima le ponemos un buen puñado de azúcar. Esto le va a dar un toque delicioso. Tapamos con un paño de cocina y luego tapamos también con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y dos horas después. Este es el resultado. Dejamos que se enfríe siempre y cuando puedas. Y disfrutamos de nuestro bizcocho de nísperos. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.